¿Cómo están fanáticos de las dos ruedas? Hoy día, por gentileza de G.I.P. Motos, vamos a probar este gran turismo, la Honda Goldwing 1800. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Como les decía, la gran turismo de Honda, la Goldwing 1800, que la historia se remonta por allá, por el año 1974, es el buque, literalmente, el buque insignia del segmento touring, de las grandes viajeras por rutas pavimentadas, las interstate, como le llaman los americanos. Nadie se imaginaba en los orígenes el revuelo y lo importante que sería este modelo para el line-up de Honda. Hoy, en el año 2018, llega esta nueva versión con un motor Boxer de 6 cilindros, 1.833 centímetros cúbicos, que entrega 123 caballos de fuerza y 170 newton metros de torque. Este motor Boxer va acompañado con una caja de transmisión automática DCT de 7 velocidades. Es una caja muy, muy suave, realmente. Amigos, no sé cómo transmitirle la sensación que entrega esta moto. No es como manejar un scooter, se siente la potencia, es una caja que predice muy bien en qué minuto tú necesitas una marcha más baja o una marcha más alta. Además, incorpora, para aquellos que no les gusta la caja automática, incorpora un sistema para que tú puedas ir pasando hacia arriba o hacia abajo las marcas de acuerdo a tus necesidades. Esto la convierte en una de las motos más potentes e ideales para realizar grandes viajes por su gran motor, su capacidad de carga y su protección aerodinámica. ¿Y por qué digo nueva Honda Goldwing? Porque este modelo ha sido prácticamente rediseñado completamente. cuenta ahora con un chasis de aluminio, lo que la hace muy liviana. Un novedoso sistema de suspensión en la parte de adelante que cuenta solamente con un solo shock central y dos trapezoides a cada lado de la rueda. Un sistema que ya hemos visto en otras marcas, por ejemplo, en BMW en las 1200, pero que ahora es llevado por los japoneses a esta rutera. La gran ventaja de este sistema de suspensión es que ante frenadas muy bruscas o baches, la moto realmente ni se inmuta. No se da por enterada que ha sobrepasado uno de estos obstáculos. Además, en carretera y en curva le da una sensación de comodidad increíble. Realmente es una cuna. También toda esta potencia debe ser contenida con un buen sistema de frenos. Cuenta con frenos ABS y además un sistema de freno compensado. Esto quiere decir cuando tú frenas o accionas la maneta para el freno delantero proporcionalmente la fuerza de frenada se distribuye también en la rueda trasera. Esto hace una conducción muy cómoda, una respuesta mucho mayor a lo esperado, a lo que uno podría sentir o esperar de vuelta de la moto. Otra característica a destacar en esta Honda Goldwing es la incorporación de los modos de manejo. Los que tenemos Tour, Sport, Econ y Rain. Cada uno dosifica la entrega de la potencia según nuestras necesidades de manejo. Algunos más puristas han criticado a esta nueva Honda Goldwing por su reducción de volumen. Modelo anterior era mucho más voluminoso, ofrecía una protección aerodinámica al parecer mayor. Según mi opinión, Honda ha llegado a un correcto equilibrio entre protección y tamaño. No la hace parecer una moto que intimide por su tamaño. Es un poco más estrecha, pero aún así no pierde su capacidad aerodinámica y de despejar el viento en la ruta. Es realmente una moto cómoda. Uno prácticamente no siente el viento, salvo en algunos en la zona baja de los pies, pero lo que es el pecho, la cabeza, uno va completamente tranquilo. Hace recordar a las antiguas Honda Pan European, que es un tamaño un poquito más reducido. Honda ha llegado a un equilibrio entre protección y tamaño. También vemos el retoque de los ingenieros y diseñadores de Honda en su consola central, botoneras y cuadro de instrumentos, simplificando y optimizando muchas funciones. En el mando izquierdo destacan los botones para subir o bajar marchas, comandos de avance y retroceso asistido de la moto y un selector de dos ejes desde donde podremos navegar por las funciones de la pantalla a color TFT de 7 pulgadas. Entre estas opciones encontramos radio AM y FM, conexión Bluetooth y auxiliar, Apple CarPlay, navegación por GPS, precarga de la suspensión trasera, intensidad de luces, configuración del sistema de detención en ralentí o Start-Stop System. En el mando del lado derecho tenemos el control de velocidad crucero, selector de modos de conducción y otras configuraciones de la caja automática. Y por si no fuese suficiente, esta versión de la Honda Goldwing cuenta con un sistema de airbag para el piloto. En caso de accidente, se activa una bolsa de aire desde la parte anterior, protegiendo de un impacto al piloto. Si ya se están preguntando, oye Matías, ¿cómo vamos a hacer con esta tremenda máquina para lubricar y tensar la cadena? No se preocupen. Esta moto cuenta con transmisión por cardán, por lo tanto, es prácticamente libre de mantenimiento, así que no tienen que preocuparse. El cardán también le da mucha comodidad al momento de acelerar. Es una entrega mucho más dosificada, se eliminan todos los ruidos propios del sistema de cadena, así que sigue sumando puntos en cuanto a confort y comodidad. En cuanto al equipaje, la Goldwing viene de serie con dos maletas laterales y un top case que suman 110 litros de capacidad, todos con sistema de apertura mediante su llave sin contacto. Desde el asiento del acompañante la verdad es que hay una postura que es bastante cómoda, los apoyabrazos si bien es cierto son discretos como les mencionaba, son suficientes para ir cómodo. La posición también es muy natural, el asiento de doble altura también le otorga una sensación de mayor confort tanto al pasajero como al piloto. Desde este punto de vista también es una moto para salir acompañado. Ahora los dejo con unas tomas de conducción en ciudad donde sorprende la maniobrabilidad de la moto. Cuesta comprender lo fácil que se mueve entre el tráfico urbano. ¡Suscríbete al canal! 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 Con el buque insignia del segmento Turing despedimos este revisado a la Honda Goldwing 1800 año 2018 o 2019 espero que les haya gustado espero también que me dejen sus inquietudes sus preguntas abajo en los comentarios dejamos hasta acá este video recuerden visitar tripenmoto.com visitar mis redes sociales Facebook Instagram Twitter agradecer de sobremanera a GIP Motos por facilitarnos esta unidad para el revisado así que nada con esta belleza japonesa despedimos este capítulo que tengan un buen trip en moto ¡Gracias!